Al final, nos defendemos, pues como me pasó ayer, que me vi envuelto en una pelea callejera, porque me tuve que defender con mis propias manos, ya que no tengo ningún... no llevo ninguna defensa. Acaban de oír el testimonio de una funcionaria de prisiones agredida salvajemente por una interna esta misma semana. Fue en el módulo de mujeres y ocurrió este lunes. Pero desde entonces, hasta hoy jueves, ha tenido lugar dos agresiones más. Esto que ven son algunos objetos incautados en las cárceles murcianas en los últimos años. Los funcionarios de prisiones se enfrentan a diario a una superpoblación reclusa, a falta de efectivos propios y servicios médicos infradotados. Pues para hablar de esto, sobre lo ocurrido, nos acompaña aquí Fran Mauri, que es adjunto de la Secretaría General de ACAIP UGT. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alejo. Gracias por estar aquí, Fran. ¿Cómo se han producido estas tres agresiones tan seguidas? ¿Cómo han sido, brevemente? Pues simplemente, como agredir a los funcionarios de prisiones parece que sale gratis, debido a que la Secretaría General y el propio gobierno no nos quieren dar a la gente de la autoridad, en el ejercicio de nuestras competencias, los internos no se lo piensan. Te agreden y, total, no les va a pasar nada. A la compañera que escuchábamos, ¿cómo fue lo suyo? Pues la compañera fue, que vio a una interna que estaba en una actitud encima de la mesa, no sabía si le pasaba algo o no, y a ver qué le pasaba, a comprobar que estaba bien, se abalanzó brutalmente contra ella y empezó a propinarle patadas, puñetazos y tirones de pelo, con heritenas en la cara, arrancando mechones, es algo que no va en el sueldo. Arrancaba el mechón de cuajo. Sí, dos mechones de pelo. ¿Y las otras dos que han pasado también recientemente? Pues otra, una interna que ve en una actitud un poco desafiante, la meten para que se relaje, aislando a la población reclusa, y empieza a agredirla y le muerde y le fastidió un dedo y hacen que se lo tengan que vendar. Y la compañera de ayer, otra interna muy violenta, cuando van a hablar con ella, ponen a intentar reducirla para que calme la actitud, y la tira al suelo y se lesiona en la espalda, que todavía no sabemos si la tienen que operar. A la compañera, a la funcionaria. Sí. Además de este tipo de agresiones físicas, ¿hay de otro tipo, como ejemplo amenazas o insultos habitualmente? Sí, es bastante común. De hecho, hemos tenido un caso en Murcia donde un funcionario ha sido amenazado de muerte, él y su familia, porque el interno sabía dónde vivía. Es algo que no debemos tener en nuestro trabajo, porque nosotros no cobramos para ello, cobramos para reeducar y reinsertar a las personas, no para que nos peguen. ¿Y por qué cree que se pasa en este tipo de situaciones, en las cuales llegan a amenazar a la familia de un funcionario, incluso? Pues evidentemente, uno, por la falta de protección jurídica que tenemos, dos, la falta de personal, que es tremenda, es inaudito 130 internos y dos funcionarios, y luego que ellos cada vez están más crecidos, porque te agreden y se quedan en la misma prisión. ¿Ha dicho 130 internos por cada dos funcionarios? Sí, es que realmente, cuando se habla de la RPT, de los centros de prisiones, parece que es de otra manera, la propia Secretaría General enmascara los datos, cuando te dice, hay 450 funcionarios y mil presos. Sí, pero hay que tener en cuenta que ahí tenemos el área de oficinas, área mixta, V1, V2... Usted se refiere entonces al personal que está con los internos, cara a cara, en los pasillos, en los módulos, ¿no? Correcto. ¿Tocan a 65 por funcionario? De media. ¿Y cómo se controla eso? Simplemente estando y ganándote el respeto, pero claro, cuando una persona tiene un problema, al final no deja de ser problemas y la mayoría hay problemas psiquiátricos allí, y no tenemos psiquiátricos penitenciarios, hay dos a nivel nacional. ¿Los servicios médicos qué tanto se han demandado por parte de los sindicatos, porque esto deriva también en problemas de salud, muchas veces de salud mental? Evidentemente, desde que hay UGT llevamos reclamando la falta de personal sanitario desde que abrió esta prisión. No puede ser que haya tres médicos para toda una prisión con más de 1.100 internos, y no un psiquiatra para los mismos, no se puede atender. Vamos a escuchar algunas palabras más de su compañera, la agredida este pasado lunes, sobre la situación que han atravesado. Tenemos que defendernos en un cuerpo a cuerpo, y es muy triste porque es verdad que somos muy pocos funcionarios, muy poco personal, hay muchísimos internos, y bueno, luego nos vienen los sustos, como el ataque del año pasado a mi compañero, que casi lo matan porque querían cortarle la yugular. Eso es un riesgo serio para la vida, ¿qué caso fue ese para ese compañero? Pues eso fue un compañero, además de mi guardia, donde un interno estaba muy violento, y estaba en la cabina donde se tienen que tramitar las instancias, que por orden de seguridad se tiene que abrir a que entren, cuando es una cabina de seguridad allí es totalmente ilógico, no debería acceder ningún interno. El interno hizo una petición, él la denegó porque no procedía, y al salir con una lata de atún le cortó el cuello, era el famoso español yihadista. Vaya, y ante este tipo de ejemplos de riesgo para los funcionarios, estas peticiones reiteradas de mejora de personal y por los propios internos, por ejemplo, de servicios médicos, instituciones penitenciarias, ¿qué les responde? Realmente, nada, al principio te sientas con ello, siempre son muy buenas palabras, pero realmente ahora mismo acabamos de levantarnos de la mesa de negociación a nivel nacional porque no cumplen su palabra, se hizo un acuerdo para modernización de la administración del siglo XXI que incluía modificar la reclasificación de los centros penitenciarios, tan obsoleta del año 79, y no se ha tenido en cuenta. Simplemente se preocupan de vender noticias de cara al exterior, pero realmente los funcionarios de prisiones somos los grandes olvidados porque estamos tras los muros, nadie nos ve, nadie sabe lo que es una prisión en sí, todo el mundo te dice funcionario, sí, pero ¿qué funcionario? Nosotros allí estamos expuestos desde que entramos hasta que salimos. Pero yo entiendo que los internos violentos son un caso excepcional, lo que pasa que si os jugáis, como decía la compañera, el cuerpo a cuerpo hay mucho riesgo, pero que no tiene que ser tan reiterado, ¿o sí? Por desgracia, más de lo que nos gustaría, hay internos de toda índole, por supuesto, no todos los que están son violentos, pero sí que la situación es violenta, no solo es porque la persona sea violenta, no dejamos de ser personas, estás dentro, hay problemas, la familia, los hijos, y todo eso es un cúmulo. Luego, el consumo de sustancias estupefacientes de pastillas y los problemas psiquiátricos conlleva a que al final se pierda el norte y termina agrediéndolos a nosotros. Pues una de esas consecuencias sobre la reiteración de las agresiones, ya lo ha avanzado su compañera cuando ha hecho esas declaraciones, vamos a oírlo porque ya avanza un futuro poco prometedor para los que trabajan en instituciones penitenciarias, vamos a escucharlo. Que cada vez tenemos menos autoridad por parte de la dirección general y por parte del gobierno y también porque los internos, a raíz de esto, ya no tienen miedo a las consecuencias y no nos tienen respeto para nada. En ese caso, cuando un preso atenta contra un funcionario, ¿qué se hace o qué no se puede hacer y qué consecuencias hay? ¿O qué se debería hacer? ¿O qué se debería hacer? Se debería, con carácter inmediato, trasladar al interno de prisión, lo más lejano posible de su casa, para que aprendan que todo lo que pasa, aparte de tener una condena, le lleva a separarse de la familia y el arraigo familiar. ¿Qué pasa aquí? La interna que agredió el lunes ya está en el módulo otra vez. No puedes volver al mismo módulo donde agrediste. Ni al contiguo, ni al mismo ni al contiguo. Tenían que irse directamente fuera de otra prisión. Una conducción inmediata y se aprendería. No pedimos que se les trate a todos igual, pero sí a los que no respeten las normas. Que aprendan que si fuésemos agentes de autoridad, aparte de que llevarían una pena de prisión, sería mucho más fuerte, no como ahora. Ahora mismo le pueden poner hasta una privación de paseos, que con el frío que hace le viene, está bien. Claro, al final era lo que ya decía, le sale muy barato hacer este tipo de acciones. Claro, ahora mismo se queda en su celda, no pasa el frío, y está pasando, como ellos dicen, unas vacaciones quitándose el frío. Baja al mediodía, se da su paseo sola y se vuelve a subir. ¿Cuánto tiempo? ¿15 días? ¿20 días? No es un remedio, se debería tener más manos duras. Pues Frank Mauri, junto a la Secretaría General de ACA y BUGT, muchísimo ánimo por la labor que hacen, por las condiciones y suerte en esas reivindicaciones. Gracias por estar en Código 112. Muchas gracias a vosotros.